Salim? 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 ¡Ahjúk! ¿A250, ¿qué hacen lo que haidoras? ¡Ahəzúk! ¿Qué hacen de tu amiga? ¡Aha ¡Ahí o mi hing validation, él horses? ¡Ahók, después 12 horas expectations! Porca tenta te haría mates que puedan esperar. ¡Ahí me ? ¡Ahí o si Pv sexy! ¡Ahí o si p besondere! y y y 2 y y y y ¡Saleem! 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 Ah! ¡Ashok! ¡Saleem! ¿Y演 ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo yo? ¿Qué dijo? Ya lo fue explicada yo. ¿Qué hizo? No me quiero decir. ¿Pero me ayudaría? ¿Police volvamos? ¿Police volvamos? ¿Police volvamos? ¿Qué está haciendo? Si, no, me dijeron que no hay nada. No me ayudaría. ¡Ayio! ¿De dónde iras? Ashok, Ashok... ¿Qué pasa? ¿Ajok? ¿Qué te dice? ¿Estamos? Esa... ¿Ajok? ¡Ájok! ¡Suscríbete! 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 Sir, si te vayamos a la casa. Si te vayamos a la casa, no te vayamos. No te vayamos. No, no te vayamos. No te vayamos a la casa. No te vayamos a la casa. ¿Todo bien? No, sí, sí. Ahora está. ¡Gracias! 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 ¿Quién vio? ¿Quién vio? ¿Apina? ¡Apina! ¡Karmad! ¡Gracias! ¡Apina! ¿Apina! ¡Pawete! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días